¿Qué tal, cómo están? Sí, efectivamente, para nosotros hoy fue un día, para la esencia de Morena, fue un día muy especial, ya que varios militantes, simpatizantes del distrito, en especial también de Zacapuazla, hoy tuvimos ese alto honor, porque la militancia sigue creciendo, y hoy tuvimos ese alto honor de venir a tomar protesta con nuestro coordinador estatal. Hay que ser muy respetuosos en todo este proceso, porque es algo muy importante, y sobre todo, que los mensajes deben de llegar a toda la gente, para que sepan que tenemos que participar. Tenemos que participar hoy, la presidenta del partido a nivel estatal dijo que son los que habían tomado el curso, y eso es muy referente, y quiere decir que la información va directa a la gente, va directa a la pública, y bueno, siempre con ese respeto, y creo que así no hay engaño, creo que todo está más claro que la verdad. A estas alturas creo que hoy fue un claro ejemplo, ya tenemos un claro ejemplo a nivel nacional, ya con nuestra coordinadora Claudia Shemo, que ya una unidad auténtica, y ya también a nivel estatal, con nuestro coordinador estatal, pues ya también es una unidad de todas las fuerzas políticas, y es una unidad, y hoy estuvimos aquí en Zacapuazla, y ya todos los que tienen una aspiración, hoy pues ya se saludaron, ya se platicaron, porque se mencionó algo muy bien, se tiene que tener un gran amor al pueblo, y creo que primero está el pueblo, antes que algún interés personal por los aspirantes. Lo que mencioné hace un momento, la unidad, primero el pueblo, después el pueblo, y siempre el pueblo, entonces nos deja un gran sabor de boca, y sobre todo, pues que ya tuvimos un acercamiento con la gente de toda la Sierra Nooriental, en especial los 16 municipios, y también hubo gente de distritos federal, y eso pues da algo, a mí en lo personal me llenó mucho de mucha fuerza, de mucha consistencia, de que el país está avanzando excelente, pero creo que el segundo piso de la Cuarta Transformación depende de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos que venimos hoy a tomar protesta, y sobre todo a los que son aspirantes a un cargo, pues bueno, es otro compromiso moral. Nosotros el trabajo que realizamos, en realidad somos gente militante, siempre caminamos, saludamos, no venimos del pueblo, estamos en el pueblo, y hoy venimos aquí con todos los ciudadanos a tomar protesta, en realidad no tenemos una actividad, como quien dice Clara, dentro del partido, pero sí podemos venir como militante a cumplir todos los procesos que el partido nos manda, que el partido nos dice, y sobre todo cuando digo que nos manda es porque algunos de nosotros sentimos esa esencia, se luchó mucho para que esta Cuarta Transformación se esté viviendo, pues bueno, eso es lo que hacemos, platicar, llevar la información, y decirle a toda la gente que estamos viviendo la Cuarta Transformación a nivel nacional, y pues ya a punto de que se logre también y empiece el segundo piso de la Cuarta Transformación. Bueno, pues el mensaje para la gente de Zacapuazla es así, muy clara, creo que el mensaje empieza desde nuestro Presidente de la República, que son las mañaneras, ahí está toda la información, de ahí pues ya es a nivel Estado, y también a nivel Estado, pues bueno, el Comité Estatal nos refrenda, públicamente manda convocatorias, la convocatoria que pasó, también nos manda los tiempos, entonces, pues el mensaje que les puedo decir, que la política no de profesionales, la política es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, que la gente pues esté informada de lo que está pasando, y creo que van a haber muchas sorpresas ahorita en los próximos días, porque mucha gente que hoy ya no es como antes, Morena es un partido que abre de manera pública las convocatorias, y aquí quiere decir cualquier persona que tenga el deseo, que ama al pueblo y quiera tener la oportunidad de tener un cargo público, pues se puede registrar siguiendo las bases que tiene Morena. Así es, pues ya el día 15, así como lo marca, pues estamos en espera, porque se está viviendo algo muy importante, la equidad de género. Entonces, la equidad de género ya a nivel nacional está la Coordinadora Nacional, Claudia Sheinmón, pero también así como en Zacapuasla y muchos municipios, que estén atentos, que no descuiden esa parte que es bien importante, si la equidad de género nos arropa aquí en Zacapuasla, también existe mucha posibilidad de que en Zacapuasla pueda ser la Coordinadora Unión. Entonces, estén atentos, y creo que eso, ahí está un claro ejemplo, de que varios militantes, que somos muchos cada día, somos muchos más en Zacapuasla, pues estaremos dando ese punch para que esa Coordinadora, pues llegue a donde tenga que llegar.